Bueno, no sé si hay preguntas, excelente las conferencias, es importantísimo lo que hablamos recién con Cristina, estamos hablando de la importancia del screening y de optimizar recursos y sabemos que la vigilancia es un tema que es fundamental ahondar porque muchas veces vemos pacientes que capaz que en pocos años tienen varias colonoscopías por adenomas no avanzados y pacientes con, capaz que con 60 años que nunca recibieron la colonoscopía, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas. Yo tengo, Patricia, alguna pregunta para Anthony, si me permitís. Pero, por favor, claro. Una de las preguntas que quería hacer que hoy día está muy en el tapete es, con respecto al screening, es la edad de inicio del screening y todos sabemos que hay una tendencia, sobre todo sugerida por las sociedades americanas, de comenzar una edad más temprana, a los 50 años, ellos plantean a partir de los 45 años. Básicamente me gustaría conocer la opinión de ustedes con respecto a esta recomendación y si nosotros, o sea, deberíamos tomarle en cuenta el hecho de bajar entonces la edad para el inicio del screening. Sí, muchas gracias por la pregunta. Realmente es una pregunta importante y que no disponemos de una información basada en la evidencia científica. Lo que da pie a esta estrategia de empezar el cribado cinco años antes, es decir, a los 45, son resultados observacionales que han visto que, si bien la mortalidad por cáncer del colon empieza a bajar en las personas mayores de 50 años, si cogemos este grupo de 45 a 50, aquí no baja. Y, por tanto, uno puede pensar que, si iniciáramos el cribado antes, conseguiríamos el mismo efecto beneficioso en esta población. Yo siempre digo lo mismo. Si tenemos cubiertas las necesidades en la población de más de 50 años, y esto no ocurre en todos los países, por ejemplo, en España solo cubrimos de 50 a 70 y, por cuestiones de implementación, no hicimos la última franja de 70 a 75, posiblemente es mucho más coste eficaz alargar el cribado hasta los 75 que empezarlo cinco años antes. Si, contrariamente, tienes un programa implementado en la franja de edad de 50 a 75, puede tener sentido empezarlo a los 45. Pero, sabiendo que la razón de coste eficacia no es la misma que en mayores de 50 años, es decir, deberemos invertir más dinero para conseguir unos resultados parecidos, pero si existen estos recursos, podría valer la pena. Hay otro aspecto que es colateral, pero que posiblemente es importante mencionar y que la doctora Álvarez conoce muy bien, que es los individuos especialmente predispuestos a tener un cáncer coloretal en base a sus antecedentes familiares que atendemos en consultas específicas. Algunas de estas personas que desarrollan cáncer antes de los 50 años pertenecen a grupos de riesgo, como pueden ser grupos de familias con síndrome de Lynch u otras alteraciones que posiblemente se podrían beneficiar de programas específicos. Por tanto, mi recomendación sería, primero, extender los programas hasta los 75 años. Segundo, poner en marcha programas específicos en población especialmente vulnerable por la historia familiar de cáncer. Y si después aún nos quedan recursos, pues bajar el punto de inicio de edad a los 45. Y una pregunta con respecto a eso, Antoni, yo sé que todas sus gerencias son a nivel poblacional, pero también a lo que uno les preocupa es el paciente individual. Cuando lo tenemos en la consulta, y la realidad que todos vemos, por lo menos como endoscopista, es el diagnóstico de cáncer de colon cada vez a edad más temprano. Últimamente, cada vez, no sabemos muy bien por qué motivo, pero diagnosticamos el cáncer de colon a menores de 50 años. Entonces, la pregunta específica es a nivel individual, no a nivel poblacional, institucional. A tus pacientes, les recomiendas, si vienen por otra patología a tu consulta, aprovechar esa oportunidad, es decir, ser oportunistas, si es menor de 50 años, entre 45 y 49 años. ¿Consideras que es una buena recomendación sugerir algún test de screening o lo consideras que no es una buena indicación? A nivel de cribado oportunista, evidentemente, las recomendaciones son mucho más vagas. Si me preguntas directamente qué hago yo, pues yo no lo recomiendo, no lo indico. Evidentemente, si en la consulta esta persona o te menciona que tiene antecedentes familiares o presenta algún síntoma que te puede sugerir, evidentemente sí, pero después es más una exploración diagnóstica que no una exploración con finalidad preventiva. Ahí resalto entonces la importancia de hacer una buena semiología y indagar bien los antecedentes familiares y dirigir entonces en ese grupo si tiene mayor riesgo o no, quizás esa podría ser una indicación. Exacto, esto es clave. Este es un mensaje que debería quedar muy nítido. Hacer un buen interrogatorio, no olvidarnos de los antecedentes, y hace falta a veces hacer un tercer grado, porque si tú preguntas si hay antecedentes en la familia, pues posiblemente te dice que no, pero cuando indagas y el padre, la madre, el hermano, a veces van saliendo esta información que es clave. Hay otro aspecto que tú lo mencionabas, no sabemos por qué, pero es cierto que va aumentando el cáncer en estas edades precoces. Hay diferentes estudios en marcha, hay estudios observacionales que sugieren que la dieta, el sobrepeso puede favorecerlo, pero aún no está totalmente esclarecido. Pati, hay una pregunta. Doctor Castells, ¿qué punto de corte están utilizando ustedes? Esto también es una buena pregunta y no tiene tampoco una respuesta clara. Nosotros el punto de corte del FIT lo utilizamos en 20 nanogramos por gramo de heces, pero lo hemos modificado recientemente, lo hemos modificado porque con la pandemia los programas de cribado quedaron interrumpidos durante unos meses y para reanudarlo lo que hemos hecho ha sido subir el punto de corte al equivalente a 150, que sería 30 nanogramos por gramo de heces. Para poder tener los recursos necesarios para recuperar los meses perdidos. Es decir, el punto de corte es modulable en función de la capacidad que tienen los diferentes países. Ojalá pudiéramos bajarlo por debajo de 20, porque los resultados, al menos en cuanto a sensibilidad, mejorarían, pero depende de la capacidad de endoscopía establecida. El punto de corte habitual es 20, en pandemia lo hemos subido a 30, Holanda lo ha subido a 40. Es decir, todo depende de los recursos disponibles. Comentarle que en el Centro de Cáncer Digestivo del Instituto Nacional del Cáncer, nosotros hemos trabajado con estos test hace años y habíamos hecho un trabajo también, habíamos encontrado que la mayoría de los adenomas avanzados los veíamos aproximadamente en los 400 nanogramos, por lo que también nos había parecido oportuno, inclusive lo habíamos propuesto, habíamos hecho un trabajo con la clínica y la sociedad de gastro y endoscopía, justamente como un trabajo de salida a la pandemia, de subir el punto de corte, para un poco recuperar esos casos que podía haber lesiones más avanzadas, ¿verdad? Así es. Nosotros hemos hecho una modelización de si era mejor subir el punto de corte y mantener el mismo ritmo que ya teníamos establecido en el programa o alargar las rondas, es decir, dar más tiempo para cribar toda la población. Y en esta simulación los resultados eran favorables a subir el punto de corte. Este punto de pasar de 20 a 30 nos supone una reducción del 25% de las colonoscopias y por tanto podemos recuperar el ritmo que teníamos fijado anteriormente. Cristina, tengo una pregunta para ti. Con respecto a la vigilancia, que todos sabemos que es muy complejo y hay muchas recomendaciones, como tú muy bien lo mostraste. Y a veces cuando hay mucha recomendación, en vez de ayudarnos, confunden. Y eso es lo que sucede, como yo lo veo. No solo a los especialistas, a los fronterólogos, a los endoscopistas, a los que estamos en el tema, sino a los médicos generales aún más todavía. Y quizás por eso también veamos indicaciones no adecuadas y un exceso en la indicación de los controles. La pregunta básicamente son dos. Una, si tenés alguna experiencia con la utilización de aplicaciones que ayuden a la vigilancia de los pacientes. Es decir, y acá, por la duda de momento, que tenemos al doctor Lisandro Pereira y a Leandro Steinberg, que fueron dos de los creadores de una aplicación captiva, justamente con el objetivo, no solamente de screening, sino de la vigilancia. Me gustaría conocer tu experiencia y si le podrías hacer alguna recomendación. Y lo otro, con respecto a lo que tú decís, que comentaste, es el tema de los intervalos. Y a mí me sigue todavía costando mucho el tema de los intervalos de los 10 años de un nuevo estudio en aquellos pacientes de bajo riesgo con una colonoscopía normal o con pólipos adenomatosos de bajo riesgo. Sinceramente, más teniendo en cuenta la incidencia del cáncer de intervalo, que sabemos que varía mucho con respecto a la calidad de la colonoscopía, sobre todo, pero la tasa de detección de adenomas. Y por más que la recomendación esa no ha cambiado, a uno le cuesta cuando tenemos el paciente frente a nosotros decir, bueno, ¿cuándo tengo que venir, doctor? Decirle, venga en 10 años. Realmente es algo que es difícil. Y sinceramente yo no cumplo esa recomendación y trato de acompañar el plazo. Me gustaría conocer tu experiencia o qué nos recomiendas. Vale. En cuanto a la primera cuestión, estoy completamente de acuerdo. Hay tantas guías y al final nos hacemos un lío y es imposible. Incluso tú mismo que llevas en el bolsillo, ¿no? A veces es demasiada y a veces nos volvemos locos y estoy de acuerdo. Entonces, en este sentido, el uso de aplicaciones puede ayudar. Sí que conozco que está la aplicación captiva, que creo que después hay una charla sobre esto. Y desde la Sociedad Catarana estamos trabajando por hacer también una aplicación que sirva un poco para ayudar con las recomendaciones de la vigilancia. Y también una cosa que hemos empezado a realizar, que también creemos que puede ser muy útil, es adjuntar al informe de la colonoscopia el algoritmo de seguimiento. Porque a lo mejor en el momento todavía no se sabe la anatomía patológica y por tanto no puedes dar recomendaciones, pero si tú ya adjuntas en el mismo PDF del informe de la colonoscopia viene ya el algoritmo de seguimiento, pensamos que es una cosa fácil de hacer y que puede facilitar mucho el trabajo del médico que recibe el informe. Esto por un lado. Y por otro lado, en cuanto al grupo de bajo riesgo, yo creo que aquí lo más importante es insistir de nuevo en la colonoscopia basal de calidad. Probablemente sea más importante tener una única colonoscopia de calidad más que volver a repetir. Entonces yo creo que ahora sí que hay evidencia de que este grupo de bajo riesgo no tiene un riesgo aumentado de cáncer respecto a la población que no tiene. Por ejemplo, incluso hemos visto que la mortalidad puede ser incluso inferior. Entonces yo creo que lo más que plantearse hacer vigente es plantearse si realmente la colonoscopia basal era de calidad. Y si era de calidad, yo creo que sí que tenemos datos para esperar 10 años. Gracias, Cristina. ¿Una pregunta del público? En el chat, Nico, hay una pregunta de Leticia Pagani. Sí, acá la estaba leyendo justo y Leticia lo que pregunta es que teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, cosa que sucede también en Uruguay, si es suficiente tener en cuenta solo la edad del paciente para establecer el límite de interrupción del screening o del seguimiento post-polipectomía. Aprovecho para darle un saludo a Anthony Castell que le manda a Henry que está conectado acá en la actividad. Si respondo yo. Bueno, en cuanto a la vigilancia, sí que es verdad que la edad no es todo y que la situación clínica puede ser muy diferente en estas edades, pero sí que las guías ya recomiendan que a partir de los 80 años deberíamos plantearnos que quizás no tenga sentido seguir haciendo vigilancia. Incluso plantear dejar de hacer vigilancia antes si la situación clínica del individuo no es buena. Incluso a los 80 años ya es bastante generoso, pero es verdad que a veces cuesta tomar la decisión cuando ves que que el paciente está bien, pero también hay que ver que la colonoscopia no está exenta de riesgo y que tienes que ver cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es pues quizás ya no tenga tenga ya más riesgo que no beneficio a partir de los 80 años. Pero es cierto que a veces... Yo solo para complementar comentarios de Cristina en relación al privado totalmente de acuerdo. Aquí la única ventaja que jugamos en el screening que si es un screening poblacional se tiene que ser muy concreto con los puntos de entrada y salida y evidentemente hay gente que a los 75 años juega tenis más y mejor que yo y podrían continuar en el privado, pero debemos dar una indicación y en este caso los estudios de coste-eficacia parece que a los 75 años el rendimiento es menor y por tanto por aquello que decíamos del análisis de coste-beneficio parece recomendable por una edad que podría ser de 75 pero posiblemente se deberá replantear más adelante. Gracias. 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 Gracias.